Mi corazón, este amor me equivocó Escogió mi corazón, este amor me equivocó Y las leyes del amor me olvidaron olvidar Y las leyes del amor me olvidaron olvidar Si tú tienes un camino, vamos a encontrar Si tú tienes un camino, vamos a encontrar Otro amor que se comprenda y que te haga muy feliz Otro amor que se comprenda y que te haga muy feliz Escondió mi corazón, este amor me equivocó Escondió mi corazón, este amor me equivocó Así, así, así Escondió mi corazón, este amor me equivocó Escogió mi corazón, este amor me equivocó Escogió mi corazón, este amor me equivocó Y las leyes del amor me olvidaron olvidar Y las leyes del amor me olvidaron olvidar Y las leyes del amor me equivocó ¡Vamos, vamos! Si tú tienes un camino, otro amor encontrarás Si tú tienes un camino, otro amor encontrarás Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz Escogió mi corazón, este amor equivocado Escogió mi corazón, este amor equivocado ¡Vamos!